Música Bueno, aquí vamos a elaborar lo que hemos recolectado Níscalos, que tenemos tanto sanguífus como deliciosos Tenemos ahí ajos que hemos cortado y pelado Y hemos quitado lo del centro para que no te guran luego al aliento El perejil El perejil que vamos a echar Vamos a echar también sal Y vamos a echar también aceite de oliva virgen extra Vamos a ir viendo como se va elaborando la cosa Vamos a hacerlo a la plancha Y luego para terminar una sorpresa Luego lo veréis El chorrito de aceite de oliva virgen extra para freírlo Voy a saliendo Tampoco hay que ser exagerados porque luego va a ser muy grasiento Pero bien para que se haga y quede saborcito Bueno, eso es suficiente Los ajitos Así empiezan grandes para que se puedan separar si uno quiere y deje saborcito Rico, rico Y va a ser lo primero que metamos al fuego Que se doren un poquito Pero que no se hagan demasiado Que si no se te queman Con elaboración Bueno, ahora vamos a ir atroceando los níscalos Si hemos cortado el final del pie Pues ya estaría para Porque es lo que faltaba Que era tierra Al final del pie Ya estaría para Poder picarlos Cortarlos A vuestra manera Láminas O grandes Como prefiráis Nosotros en láminas Vamos a ir haciéndolos Vamos a ir juntando Mirad la diferencia en el color Vamos a ir juntando Tanto sanguifos Como deliciosos Aquí se aprecia muchísimo la diferencia Qué colores tiene Qué diferencia Qué colores más increíbles Ahí va Se hacen bichos Estos son galerías Que hemos encontrado Lo vemos Al cortarlo Lo desechamos Vamos a ir a meter a fogarlo Perfecto Qué colores Increíble Níscalos Todo níscalos Ahora que los hemos cortado Vamos a empezar Vamos a ir metiendo Primero los ajos Calentar el aceite Y luego Los níscalos Ir echando especias Y demás O empezamos echando Los ajitos Como ya hemos dicho Lo importante Estos movimientos Para que si entrara Hacen aceite Se vaya haciendo Por todos los lados Al principio Al principio Estaba a fuego más fuerte Que era 12 Y hemos bajado a 10 Yo lo quiero hacer Mi intención es hacerlo A fuego fuerte Pero conseguir unas texturas Que a mí Me parecen Por eso es como mejor queda Voy a hacerlo A la saltén Parrilla Plantsa Lo que sea Constantemente movimiento Porque si no No se hace por todos los lados Los ajitos Muy importante Constantemente movimiento Y antes de que se queden Muy doraditos Echamos las setas Vamos a ir echándolas ¡Wow! ¡Qué colores! ¡Qué bonito! Sí Los platos más bonitos Que he visto nunca Increíble Qué olor Empieza a coger El orcito este De dos níscalos Así que siempre Es muy bien Estos movimientos De muñeca Como Reyes Rafael Nadal Por favor Rafael Nadal Español Con una humildad Increíble Yo era el mejor deportista español El mejor deportista español Yo creo que esto es muy bien Gracias por ver Acá Nuestra amiga Acá Vamos a empezar a echar toques mágicos, me llaman mas tujo que los colores pequeños Perejil, un poquito, un sabor rico, y movemos bien, para que se entiendan por todos los lados. Hay que estar sintiendo lo que estas haciendo, y así es como más van a disfrutar cuando coman vuestros platos, porque estas disfrutando haciéndolo y sintiéndolo. Mirad, por que le llaman sanguífios, una de las cosas porque cuando estas cocinando parece que esta saliendo sangre, me parece que esta saliendo sangre, me parece ahí que esta cayendo sangre en el ajo, de los sanguífios. Seguimos que se vaya evaporando, que elimine los líquidos, y que queden así como tostaditas, con movimiento todo el rato, y ahora cuando estén así bien, seguimos mostrando. Una vez esta ya todo doradito, echamos la sal, porque si la echamos antes deshidrataría demasiado la seta, o lo que sea, y queda peor. Así mantenemos los jugos bien, la dejamos bien saladita, que sabe rico, sabrosito, increíble. Y ahora hasta que se termine de hacer. Lo dejamos un poquito, escaso un minuto o como mucho dos, pero un minuto yo creo, moviéndolo bien, para que se esparza bien la sal. Y ahora vamos a ver la sorpresa, el toque final. Oh, la guinda del pastel. Sin movimiento. Y ahora está mi sartén con el saborcito de las setas, vamos a utilizarla para hacer lo que queremos hacer. Ah, sorpresa. Lo vamos a apartar, emplatar. La sorpresilla, echamos aceite, bien de aceite. ¿Y por qué echamos bien de aceite? Porque lo que queremos hacer es... El huevo mágico. Aquí está. Lo cortamos, ya con el aceite caliente. Y esto a mi no me gusta que esté muy fuerte el fuego. A ver, lo estoy bajando. Pero al principio lo pongo más fuerte para que se haga más rápido. ¿Pero por qué? Porque si lo haces a fuego muy fuerte, queda como si fueran... Aquí cortamos para que se vaya haciendo por todos lados. Queda como si fueran puntillas. A la gente que le gusta con puntillas el huevo, a mi personalmente no. Me gustan huevos perfectos. No son perfectos, perfectos nunca se puede hacer nada. El huevo mágico. Ahora lo vamos a echar por encima. Yo lo voy cortando así, cortando para que se vaya haciendo por todos lados. Bien. Aquí tiene el resto de las setas por encima del huevo. Voy a dejar todo el saborcito. Increíble. Míscalos con huevo por encima. Eso lo rompo. Después una vez frito, una vez hecho. Y ¡pua! Increíble. Ahora la sal. Ya están hechos los huevos. Huevos fritos. Ya están hechas las setas. ¡Nís calazos! Y ahora vamos a hacer el toque mágico. Ya maestro. Cortamos todo. ¡Uff! Toda la yema. Todo bien juntito. Bien hechito. Y listo para comer. Increíble. Huevo frito con níscalos. Hechos a la sartén. Con su perejil. Con su sal. Esto es espectacular. Bueno. Si lo hacéis, espero que disfrutéis y contarme. A ver qué os parece. Si está rico o no. Yo creo que está increíble y mejorable. De las mejores cosas que he probado. Cuando me arate, bro, no a mí م owning少as de la forma fritos. Si estén vergüenza, demonios. Sin paralizados en Cámara. Claro.